Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Maritza Aristizábal, Directora Financiera de Marketing Gastronómico. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre el manejo del efectivo. Muchas veces hemos escuchado sobre la administración del efectivo, los factores que intervienen en un correcto modelo financiero, como lo son el presupuesto, flujo de caja, seguimiento a ese presupuesto y al flujo de caja, y por último la importancia de establecer estrategias que resultan de evaluar el seguimiento a estos informes. Pero a veces no sabemos cómo iniciar y desconocemos las herramientas que podríamos utilizar para registrar el efectivo y así poder controlarlo. En nuestras asesorías nos hemos encontrado con negocios que no tienen un sistema POS o TPV y como resultado no tienen un registro adecuado de sus ingresos y egresos, como también nos hemos encontrado con que guardan todo el dinero que han recogido durante días o incluso semanas en la cajonera de la POS. Esta práctica es muy riesgosa. También nos hemos encontrado con que no se compara el dinero que se tiene físicamente con el que realmente se debería tener, porque simplemente no se lleva un registro. Si este es tu caso, presta mucha atención a esta manera simple de llevar un registro y control del dinero en efectivo que maneja tu negocio diariamente, para luego registrarlo en un presupuesto ejecutado de gastos y en un flujo de caja. Nuevamente, este proceso que te mostraré es solo para el registro del dinero en efectivo. Yo diría que los ingresos en efectivo podrían representar más o menos entre un 50 a un 60 por ciento del total de los ingresos. Por eso hay que prestarle mucha atención. Empecemos entonces. Primero que todo, no necesariamente tú como dueño de restaurante debes llevar todos los registros diariamente. Por ejemplo, si le pagas a alguien para que se encargue de la caja, puedes elaborar un formato como el que te mostraré más adelante, donde esta persona haga los registros de lo que ingresó y lo que salió diariamente en el negocio, y también con cuánto dinero terminó cada día para su cuadre. Algunos pueden decir, pero y si tengo un sistema POS o TPV que realice los cuadres diarios, ¿por qué tengo que llevar un archivo en Excel? Pues bien, personalmente recomiendo que en caja POS o TPV se maneje la cantidad mínima de efectivo. Es decir, hay sistemas que manejan topes máximos para realizar salvaguardas, esto con el fin de no tener tanto dinero en riesgo si ocurriera un hurto durante un turno. También recomiendo que los pagos que salgan de allí, de la caja, sean gastos de caja menor o chica, o que incluso de plano no se realice ningún tipo de gasto. Se puede tener una caja fuerte adicional que será llamada caja general, donde se ingresan los dineros que son recogidos de caja chica o caja POS y desde donde también se podrían realizar pagos mayores y consignaciones. Recomiendo que esta caja general sea administrada por una persona diferente a la que maneje la caja POS o TPV. Por ejemplo, actualmente estamos gerenciando un restaurante donde implementamos este modelo. La caja POS la administra el cajero y en ella se registran las ventas y egresos específicos establecidos como políticas para la caja POS, de ese restaurante específicamente, como lo son pago de turnos, pago de propinas a los empleados y traslados a caja fuerte llamados salvaguardas. En este caso, el sistema POS le avisa al cajero cuando ya sea tiempo de realizar el traslado dentro de cada turno, de acuerdo al monto parametrizado. El cajero es el que se encarga de realizar su cierre diario de caja POS. También implementamos un archivo de Excel que no es complicado, donde el administrador, que es el que maneja la caja general o caja fuerte, diligencia los ingresos y egresos que tiene el restaurante diariamente. Este es el archivo donde el administrador ingresa los valores que son trasladados a caja fuerte, como lo son las salvaguardas y ventas de aceite usado, y donde registra también los egresos que se pagan en efectivo y que salen de esa caja fuerte, como compra de materia prima, arriendo o renta del local, es decir, todos los egresos que normalmente salen de esta caja. Como podemos ver, cada día se relacionan las denominaciones de monedas y billetes y sus cantidades para determinar el efectivo físico que hay en esa caja, el cual es comparado con el que debería haber según los registros realizados. Los datos que se ingresan cada día se irán sumando en esta hoja llamada presupuesto de gastos, donde previamente colocamos los valores que presupuestamos gastar en efectivo para cada rubro. Así se pueden dar cuenta tanto tú como el administrador, cómo va la ejecución presupuestal. Teniendo esta información con el acumulado que tienes en esta hoja, puedes ingresar los datos a tu presupuesto general mensual que puedes llevar en otro archivo junto con el flujo de caja mensual. Recuerda que lo que se lleva en este archivo son pagos realizados solamente en efectivo, mientras que el presupuesto general involucra pagos en efectivo y bancarios. Con este tipo de archivo también puedes realizar arqueos sorpresivos para cerciorarte que el dinero que se registra en el Excel es el que se tiene físicamente y no se estén presentando jineteos de fondos. El jineteo consiste en la apropiación temporal de fondos por parte de alguien que los maneja para usarlos en beneficio propio, es decir, un autopréstamo temporal no autorizado. Adicional a los gastos también manejamos una hoja de ingresos donde el personal encargado puede ver si se está cumpliendo con el presupuesto de ventas acumuladas por días, lo que permite que se pueda ajustar la operación cada día para alcanzar estas metas de corto plazo. Bueno, espero que te haya sido de utilidad este vídeo y haberte ayudado a idear la manera que más le convenga a tu negocio gastronómico para manejar el efectivo, como también espero que pongas en práctica estos consejos sobre el registro y control del efectivo. Y recuerda siempre controlar el dinero que maneja tu negocio de la forma más eficiente. Si te gustó este vídeo dale me gusta, compártelo con alguien que tú creas que lo necesite y suscríbete a este canal. También dale clic a la campanita para que sepas cuando subimos nuevo material. Hasta la próxima.